¡Muy buenas Britney Army! Por fin hablamos de Britney Spears en Pop News y aquí os traigo los últimos rumores de las últimas semanas en 2017, por fin hablando de Britney. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de la princesa del pop. ¡Muy buenas Britney Army! Por fin os traigo aquí todos los rumores que han surgido en las últimas semanas sobre Britney Spears, qué pasará, nuevo disco, gira, etc. Todo eso os lo vengo a comentar. La última noticia que os traje de Britney fue sobre el rumor de la colaboración junto a Christina Aguilera como tercer single de Glory. La discográfica realmente sí tenía en mente hacer ese tipo de explosión pop, para la cultura pop, ¿no? Porque sí es verdad que últimamente hemos visto que se han juntado muchos fenómenos pop, ¿no? Un reencuentro, por así decirlo, y querían hacerlo con Christina y Britney, pero ellas obviamente no han accedido a hacerlo. El single iba a ser Do You Wanna Come Over, que es una de las canciones que más repercusión ha tenido de Glory. Y finalmente parece que la discográfica ahora tiene en vistas otro apartado del disco. Uno de los territorios que más ha apoyado a Britney en este nuevo trabajo discográfico ha sido sin duda el público hispano. En Brasil, en México, se ha vendido muy bien Glory. Hay gran apoyo para Britney en estos países de habla hispana. Y una de las canciones que más está dando que hablar y que cada vez sube más en sus reproducciones es Change Your Mind, No seas Cortés, que es la favorita de muchos de vosotros. A mí personalmente no es una de las que más me gustan. Pero sí es cierto que con la demanda que está habiendo de la canción y con el rumor que ha surgido de que podrían hacer un remix en colaboración con el cantante hispano Maluma, que es una artista del momento. Pues oye, con Maluma me apetece verle especialmente porque mi hermana es fanática absoluta de Maluma. Y bueno, pues oye, yo creo que eso nos uniría mucho, ¿no? Porque mi diosa es Britney, su diosa es Maluma, entonces se juntan los dos. Además que yo creo que Maluma encaja muy bien con lo que es la temática de la canción, ¿no? Ha sido un poco un dandy que ella le pide que no sea cortés, que no sea romántico y que la empotre bien, como Dios manda. Y podría salir de ahí un videoclip muy espectacular. Si ya triunfó Maluma junto a Shakira en ese chantaje, creo que podría repetir nuevamente ese éxito con Britney en Change Your Mind. No seas cortés, no sé qué sucederá, pero ahí está el rumor. Otro de los rumores que han venido surgiendo es que no es tanto un rumor porque Britney ya confirmó que ha empezado a trabajar en su próximo trabajo discográfico, pero no se había desvelado si el disco llegaría este año, el año que viene, el siguiente... Claro, es todo un rumor que nos hace pensar a todos y es que realmente cada vez que Britney últimamente ha empezado a grabar un disco, pues no ha sido hasta los dos años cuando ha sido lanzado, como es el caso de Glory, que estuvo trabajando dos años y medio en el álbum. Y finalmente ha salido este pasado año, 2016. Pues no se esperaba que fuese a lanzarse este año, pero la discográfica está un poco viendo la opción de lanzar un EP con algunas canciones que sirvan de reedición para Glory y que se lanzaría después del verano de este año, 2017, con nuevas canciones, naturalmente. Un EP quizás de 7 o 8 canciones que acompañaría esa reedición, que daría fin a la residencia de Britney Spears en Las Vegas hasta el momento. Solo tiene fechas programadas hasta el mes de mayo. Dicen que Britney tiene en mente salir de tour mundial, que tiene ganas de viajar por el mundo y de repartirse con todos los fans que llevamos tanto tiempo sin verla y que lo haría con una gira no de grandes éxitos, como es su residencia en Las Vegas Piece of Me, sino con una gira que apoyaría el lanzamiento de Glory y el EP que constaría de una reedición de Glory, como os van a comentar. Todo eso son rumores, nada hay confirmado, pero yo la verdad que esto lo veo bastante... cada vez noto que es más verdad, sobre todo especialmente lo de la gira. Creo que la gira mundial va a suceder, seguramente el próximo año 2018 la tengamos de gira mundial y yo estaré ahí el primero comprando entradas y me iré a donde tenga que irme. Si me tengo que ir a Londres, me voy a Londres. Si me tengo que ir a Portugal, me voy a Portugal, porque a España no creo que la pise, lleva sin pisarla desde el tour de USAID Game y estoy desolado, pero bueno, viajaremos nosotros y así hacemos un poco de turismo. Otro de los rumores que hay es que este año el equipo de Britney ha conseguido dos colaboraciones muy potentes para Britney en este año 2017, no para su álbum, sino ella colaborando en canciones de otros artistas. Se rumorea que podría ser una de ellas con Selena Gomez y otra con Jennifer Lopez, para así acercarse un poco más al público hispano. Ya sabemos que tanto Jennifer Lopez como Selena Gomez son muy amadas en el público hispano y Britney en este álbum Glory también lo ha sido, por lo tanto podría ser una explosión ahí pop hispana apoteósica. Y es que la verdad que yo me pregunto por qué Britney triunfa tanto en el público hispano cuando realmente pues tampoco es que sea muy hispana ella, ni en cuanto a música, ni en cuanto a nada en general. No es que sea muy hispana, pero en fin, a mí la verdad que me encanta y soy hispano. Esta gira mundial vendría en 2018, como he dicho, se estarían negociando fechas, etcétera. Una gira que quizás, si la demanda lo apoya, podría ser por estadios. Ya sabemos que pues mucho público está deseando ver a Britney Spears porque a pesar de que las ventas no apoyen tanto sus trabajos discográficos, las giras es lo que realmente apoyan a los artistas hoy día. Y yo creo que Britney Spears es un icono pop de la cultura pop que todo el mundo desea ver y que todas las nuevas generaciones que no hayan visto a Britney en su vida pues tienen ganas de ver y quieren ver un espectáculo de Britney Spears como hay que verlo de Madonna, como hay que verlo de la actual Lady Gaga, como hay que verlo de grandes artistas pop que han incursado un poquito la cultura pop, ¿no? Y después por último, pues nada, no, ya no tengo nada último que decir porque ya lo he dicho todo, cariños. ¿Qué opináis vosotros de este rumor del remix con Maluma en Change Your Mind? No seas cortés. A mí personalmente sigo diciendo que de esta era no se puede ir sin lanzar Just Love Me de single. Pero yo pienso sinceramente que la era ya está acabada, que creo que no va a haber single. Lo que sí opino es que seguramente tengamos nuevas canciones o nueva música de Britney este año. No sé si en forma de EP, si en forma de disco, pero sí creo que va a lanzar quizás una canción como hizo con Pretty Girls, ¿no? Una canción completamente nueva, quizás en colaboración con alguien y que respalde un poquito el yo de Britney Spears, el reivindicar que es la princesa del pop y que próximamente saldrá de gira mundial, ¿no? Yo creo que eso sí va a suceder y que quizás en 2018 tengamos a Britney en la Super Bowl, ¿no? Ya que este año tenemos a Lady Gaga, el próximo a Britney y a partir de ahí ya las fechas de la gira mundial y bueno, yo ya es que me mato, vamos, si sucede todo esto yo me mato y quiero saber vuestras opiniones. Ya sabéis que para estar atentos a todas las informaciones que vayan surgiendo sobre la princesa del pop y todas estas estrellas que nos rodean aquí atrás, tienes que estar suscritos al canal cretinas. No sé a qué esperáis si no lo habéis hecho ya, nos vemos en la próxima transmisión. We're sorry, we're sorry, sh** is not in service.